Querido Patrick, permíteme leer tus dos apellidos, Patrick y luego Dawit Shlastawa. Espero haberlo pronunciado bien, Patrick. Gracias por ayudarme a terminar la postproducción de Poesía Sin Fin. En agradecimiento por tu acto tan generoso, voy a leerte un tarot. No es para decirte tu futuro, ni para hacerte un profundo análisis psicológico, es simplemente tentar de ver lo que el azar te puede comunicar con su lenguaje tan bello que es pictórico, un lenguaje dibujado, ¿no es cierto? A ver qué frase te sale, Patrick. Voy a pensar que tú, Patrick, eliges una carta. Oye, eres indeciso, bueno, eliges la más oculta. Otra carta, Patrick. Ahora eliges la primera y eliges la última. Bueno, tienes tu fuerte carácter, ¿eh? Aquí está lo que has elegido. Esta carta se llama el juicio. Esta carta no tiene nombre, no es la muerte. Se llama el arcano 13, el arcano sin nombre, que es la transformación. Y esta carta es la fuerza. Bueno, bueno. Mira, aquí se habla de un deseo irresistible, formado por tu cerebro racional, por tu cerebro intuitivo. Eres el niño que tiene el deseo irresistible de realizarse, de cumplir su deseo. Siente que su ser interior, sin límites, lo llama y le dice, descúbreme, renace, nace, entrégate a ti mismo. Pero tienes un profundo deseo de cambiar. Y para cambiar, hay que arar el terreno, eliminar los recuerdos nocivos, atravesar ese muro de traumatismos infantiles, hasta llegar a las semillas que van a crear el nuevo hombre, que está naciendo aquí, en estos trozos de ser. Hay un ser que se está formando en trozos. Y ese ser que se forma es la fuerza. ¿Es la fuerza de qué? Es la fuerza de conquistar la fiera interior, que está esperando que la dejen hablar. ¿Que la dejen hablar sobre qué? Patrick, elige otra carta. Y vamos a ver sobre qué quiere hablar. El colgado. Mira nada más. Mira nada más. Mira. Aquí tienes un nene, prisionero entre padre y madre, que espera que le den el apoyo necesario para que él vaya hacia el ser angelical, maravilloso que él es. Y aquí tienes que ese ser está en gestación, esperando descubrir en el interior de sí mismo su padre cósmico y su madre cósmica para hacerse nacer a sí mismo. serás tu propio padre, serás tu propia madre, serás tu propio niño, una trilogía serás y te realizarás. Gracias, Patrick. Gracias.